Luego de una reunión establecida con indígenas Pastos y Guillacingas, con el viceministro de Minas y Energía, se concluyó en temas de apoyo y fortalecimiento de la minería ancestral practicada por estos pueblos. Los oímos, nos oyeron y creemos que tenemos unos puntos comunes donde básicamente nos vamos a centrar. Apoyar, el apoyo es un apoyo a las actividades ancestrales y tradicionales mineras en sus territorios. El viceministro también manifestó que persiste la preocupación por la intensificación en la práctica de la minería ilegal en Nariño, y en especial en el pie de Monte Costero. No, yo creo que todo es con información, creo que aquí tenemos que informarnos más, tenemos que trabajar sobre información técnica o ir a las comunidades y realmente llegar a unos puntos donde las comunidades se sientan tranquilas con las actividades mineras. Básicamente esto es diálogo, hay que dialogar y hay que conocer y también tener obviamente un componente técnico que permita aportar en esta discusión.